Una quinta parte de las pequeñas y medianas empresas en Centroamérica pertenecen a mujeres en la actualidad, es decir, más de 63.000 negocios. Facilitar su acceso a servicios financieros permitiría generar más empleos, promover el crecimiento económico y beneficiar a la industria financiera, concluye un estudio de la Corporación Financiera Internacional, una institución que forma parte del Grupo Banco Mundial. El potencial de crecimiento de este segmento empresarial es relevante si se considera que entre el 2012 y el 2019 las mujeres incrementaron en un 22%, su participación en la población económicamente activa, mientras que los hombres lo hicieron en un 8%, una tendencia que se va a mantener, destaca el estudio. Una pyme que es propiedad de una mujer, tiene en promedio más del doble de mujeres empleadas versus una pyme propiedad de un hombre, indica otro de los hallazgos. Un 95% de las mujeres encuestadas se ven a sí mismas como persistentes, resilientes y capaces de enfrentar cualquier obstáculo. El estudio determinó que la demanda de crédito para las micro, pequeñas y medianas empresas en Centroamérica, asciende a 5.147.7 millones de dólares.